La luna se mueve suavemente ¡Ja! ¿Qué es esto? ¡Acaso de muño, bro! La luna se mueve suavemente en la noche junto a ti Y aquí te busco y te estrecho entre mis brazos La luna se mueve y en un lago se refleja lentamente Tú estás aquí Sonriendo en mi mente para siempre Tonto fui, no sé si habrá un mañana y si estarás ahí Y creí que podría escapar Pero ahora sé que es el fin Estoy aquí Volando libremente como un ave Estás aquí Estás aquí Sonriendo en mi mente para siempre Tonto fui, no sé si habrá un mañana y si estarás ahí Y creí que podría escapar Pero ahora sé que es el fin La luna se mueve Y camino a tu lado eternamente Tú estás aquí Tú estás aquí Dejando tus recuerdos para siempre Tonto fui, no conozco el mañana Ni lo que puedo hacer 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 Elegí Soñar siempre despierto Si tú no estás aquí Ahora sé Sé que es el fin Que es el fin La luna se mueve Suavemente en la noche junto a ti Y aquí Y aquí Te busco y te estrecho entre mis brazos Y aquí Te busco y te lo que puedo hacer Y aquí Te busco y te lo que puedo hacer